No habrá quien te quiera, pero como yo, no creo. No habrá quien te quiera, pero como yo, no creo. Por el que yo que te conozco, hice bien lo que me gusta, cuando escuches mis canciones, a mí te vas a acordar. Sufrirás como un sufro, y buscarás el consuelo que jamás te encontrará. Yo me quedaré en su ritmo, de esta maldita soledad. Que me traiga el pastequía, hasta quedarme dormido, y no despertar jamás. Y que vendrán hasta mi hachizo, que me toquen mil veces. De qué manera he dormido, porque ya la voy a tomar. ¡Cobarde! 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 Ya encontraste a quien te quiera, pero como yo, no creo. Por el que yo que te conozco, tus mil veces y defectos, te lo juro, vida mía, no más lo conozco. ¡Cobarde! 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 No quiero que me compares, porque yo tengo lo mío, pero no soy el mejor. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Te deseo todo lo bueno, mal no te puedo desear. Si encontraste tu camino, el camino verdadero, yo no lo voy a tomar. ¡Sé feliz con tu cuerpo, el cielo, un cielo, un cielo, un cielo, un cielo, un cielo. ¡Cobarde! Te deseo todo lo bueno, mal no te puedo desear. ¡Cobarde! Gracias por ver el video.